ok mi gente yo no sé si yo no sé si estoy grabando o no estoy grabando pero a lo mejor y sí quiero hacerle quiero hacer un cómo se llama un comentario un vídeo no personal verdad pero pero ojalá que le llegara a andrés manuel lópez obrador nuestro presidente que le eche ganas que le eche ganas así como como se está mirando y que se está viendo que le está echando ganas así que le eche ganas porque muchos paisanos mucha gente de mucha raza de aquí de eeuu estamos acá trabajando de sol a sol y pues igual ahí en méxico también se trabaja igual verdad pero con la gran diferencia de que estamos cerca de nuestros familiares nuestros seres queridos y pues andamos por acá lejos verdad y la verdad que queremos regresar ya queremos regresar pero pues para poder regresar tienen que componerse las cosas de allá porque mira este mucha gente está trabajando allá gracias a dios y están trabajando bien por eso no se vienen entonces los que nosotros que fuimos los más pobres los que tuvimos que salir de allá de mexico fue porque por causa de la economía causa del trabajo causa de que no había dinero para sacar a nuestra familia adelante por eso nos venimos nosotros para acá esperemos que con este nuevo gobierno nos dé la oportunidad y la esperanza de regresar a nuestro méxico con un mejor trabajo o el trabajo que sea el mismo nada más que que haya dinero porque realmente los gobiernos anteriores únicamente explotaban a uno verdad y pues imagínense uno trabajando de repente dos turnos desde las siete de la mañana siete y media tal vez hasta como a las once once y media de la noche que tenía uno que ir a trabajar que llegar a la casa todo eso todo ese rato trabajado me entiendo y si te quería salir adelante tenía que meterle y cómo cómo llegabas a tu casa salías tu esposa la dejabas durmiendo tu chiquilla también o tu hijo lo que sea llegabas a tu casa y tu niño y tu esposa lo llegabas y lo veías durmiendo igual nunca o sea tiene uno que trabajar pero tiene uno sin 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 desatender a la familia uno tiene que estar ahí para ver la familia y eso y muchos gobiernos o el gobierno y las empresas explotan al trabajador únicamente por la necesidad que tiene uno entonces el comentario ahorita el mensaje es de que al señor presidente andrés manuel lópez obrador échele ganas y mucha raza de aquí de méxico de aquí perdón de eeuu se lo va a agradecer de corazón se lo va a agradecer porque este era el cambio que nosotros los los que estamos aquí los latinos mexicanos ese era el cambio que uno quería uno anhelaba ese cambio si supieran la muina y el coraje que me dio cuando yo me di cuenta que el pinche panzón hijo de toda su reputa madre el pinche duarte desgraciado porque le tengo coraje al hijo de su perra madre la verdad ese hijo de su puta madre robando a puño manos llenas robando cantidades de dinero de mi veracruz señores cuando yo me vine porque me endeudé con el infonavit para que lo sepa todo el mundo pues ya que chingado para poder darle a mi familia algo me tuve que endeudar y al ver que yo no podía tuve que salir de mi veracruz de mi tierra tuve que salir emigrar a los estados unidos imagínense o sea yo endeudado y luchando para pagar cuando ese hijo de toda su puta madre robando dinero a costillas y a manos llenas y dándole a los niños que tenían cáncer su quimioterapia les agua les daba agua destilada desnaturalizada algo así imagínense que poca madre de bato pero yo pienso que lo dejan libre no sé qué pedo y no le han hecho juicio imagínense o sea como quieren que uno no se sienta se siente uno traicionado pero feo yo de hecho yo no voté por ningún hijo de su perra madre de los del planeta que no se pone uno a pensar que uno está jodido y todavía te dan un pinche kilo de frijol hijo de su chingada madrid y para que vote por ellos no vale madre no vale madre y así les digo un pinche coraje cuando ese desgraciado robó bastante dinero imagínense uno por acá yo partiendo me la madre dejando mis familias son las lejos y no lo más yo miles de personas así así hay acá que por falta de 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 o por falta de la economía del del trabajo bien remunerado uno tiene que emigrar hacia los estados unidos si en tu tierra también puede salir adelante uno puede salir adelante en la tierra de uno pero más sin embargo no te dan esas oportunidades me extendí mucho saludos suerte cuídense